Solo te puedo decir una cosa, que vamos tremendo a cantar como tú sabes. Solo te puedo decir una cosa, que vamos tremendo a cantar como tú sabes. Solo te puedo decir una cosa, que vamos tremendo a cantar como tú sabes. Solo te puedo decir una cosa, que vamos tremendo a cantar como tú sabes. Solo te puedo decir una cosa, que vamos tremendo a cantar como tú sabes. Solo te puedo decir una cosa, que vamos tremendo a cantar. ¡Vamos tremendo a cantar como tú sabes! ¡Vamos tremendo a cantar! 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 ¡Vamos tremendo a cantar!